Hola a todos y lo ven hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a comentar las nuevas pasivas que serían introducidas a nuestras leyendas en Apex Legends. Para comenzar tendríamos las pasivas que recibirían los personajes de ataque, los cuales serían Great, Mirage, Octane, Bangalore y no sé si se me escapa alguno, pero en principio serían esos los que se dedican básicamente a atacar, como he mencionado. Y a estos, como estáis viendo ahí en la línea de comando, lo que harían sería básicamente que tendrían un espacio adicional para las granadas. Esto haría básicamente que cuando tengan la mochila llena, tengan un hueco adicional en el cual podrían elegir una granada en cuestión, ya sea el Shuriken, la granada convencional o la bomba de fuego. A continuación tendríamos la categoría de defensa, la cual está formada por Caustic, Gibraltar y Watson, las cuales tendrían la siguiente habilidad pasiva. Como menciona ahí, haría lo siguiente, revivirías a tu equipo, cuando está a cuatro patas básicamente, cuando está caído, lo revivirías con escudo. O sea, quiere decir, te han tumbado, viene tu compañero, que es, yo que sé, una Watson, te revive y tienes ese 25% de vida, estándar como siempre, pero a su vez el escudo entero te lo ha llenado. Da igual que tengas el azul, que el blanco, el amarillo o el verde. Ya sé que no hay verde, ¿vale? Pero ya me entendéis. O sea, sinceramente esto está muy roto, porque esto haría, por ejemplo, a Gibraltar aún más roto, porque si no tengo, o sea, si no me equivoco, Gibraltar dentro de su cúpula, ¿vale? Revive a los compañeros un tanto por ciento, que no me acuerdo concretamente cuánto es, más rápido. Por lo que tendríamos un personaje que te protege de que te disparen a la hora de que te revivan, un personaje que te revive el escudo entero y un personaje que te revive más rápido. Lo cual esto está muy broker, ¿vale? Seguramente lo toquetearían para que no estuviera tan broker, al igual en lo que buscan, quién sabe, ¿vale? Pero esto sería la categoría, como menciono, de defensa. A continuación tenemos los personajes de reconocimiento, los cuales a día de hoy son solo Crypto, Pathfinder y Bloodhawk. ¿Qué harían estos personajes? Pues harían lo mismo que hace Pathfinder, básicamente. Que qué es escanear las antenas y que te diga dónde cierra la siguiente zona. La verdad es que sí tiene sentido que metan esta habilidad, ya que, por ejemplo, Crypto es un hacker. Y qué mejor que un hacker para escanear una antena. Obviamente Pathfinder también, porque es un robot. Y Bloodhawk, al fin y al cabo, es un rastrador, por lo que también tendría habilidad para hacer ello. De hecho, voy a dejar a continuación el audio de Crypto hackeando la antena, que también se ha filtrado. Os lo pongo ahora mismo. Como acabáis de oír, básicamente es Crypto hackeando la antena y se escucha perfectamente cómo abre la antena y cómo la cierra, ¿vale? Lo que vendría a ser el sonido de la tapa. Y añadir otra cosa. Obviamente, Pathfinder tendría otra pasiva, se llega a intuir. Ya que, si va a haber, o sea, su pasiva actual va a pasar a ser pasiva de rol, él se quedaría cojo en el sentido de que no tendría una pasiva como tal, como personaje. Entonces, imagino yo que le introducirían una nueva, la cual sería exclusivamente para él. Y si yo tuviera que decir algo de qué podría ser, yo pienso que iría más por el rollo del tema de las cuerdas. Como, por ejemplo, que vaya más rápido por su tirolina o algún tipo de estas cosas, ¿vale? Y para finalizar tendríamos el último rol, el cual es el de apoyo, que consistiría básicamente en que los personajes de apoyo, en este caso simplemente Slash Blade, verían los Supply Beans, sino básicamente serían los sarcófagos estos que se abren para poder lootear, pues tendrían una luz azul, los cuales, básicamente, lo que daría es un extra de loot, ¿vale? Básicamente estos personajes, al ser de apoyo, tendrían más opciones de encontrar más cosas, básicamente, algo extra. Entonces esto a mí me llega a pensar que lo que dijeron en su día de que fue un fallo, bueno, un fallo, de que se lo pusieron sin querer, entre comillas, ¿vale? En verdad estaban mintiendo, en verdad me da a mí pensar más que es un teaser. ¿A qué me estoy refiriendo? Si vais al tráiler de la temporada 4, ¿vale? Hay una parte en la que el sarcófago es azul, ¿vale? Digo sarcófago, pero ya sabía a lo que me estoy refiriendo. El sarcófago tiene una luz azul. Entonces, en verdad era que los personajes de apoyo verían eso. Entonces ya nos estaban dando como alusión, ¿vale? A que esto va a salir, ¿vale? Y todo esto es lo que quería mencionar referente al tema de las habilidades de rol, ¿vale? Sinceramente pienso que esto, en caso de ser introducido, que yo pienso sinceramente que sí va a ser introducido, decir, y recalco otra vez, es una filtración, no tiene por qué ocurrir, pero yo sinceramente pienso que sí que va a ocurrir por el siguiente argumento que voy a dar, que es mi opinión, ¿vale? Que quede claro. Pienso que va a ocurrir porque Apex Legends está actualmente, desde mi punto de vista, un poco estancado. Al fin y al cabo, son dos mapas lo que tenemos. En verdad solo nos dejan jugar en uno y el otro solo es CR Ranked, ¿vale? Pienso que la quinta temporada tienen que dar un cambio ya que están teniendo más rivales en el tema de juegos de Battle Royale. Ahora actualmente ha salido el Call of Duty Warzone y le está dando un poco de competitividad al Apex, ¿vale? Le está quitando estos jugadores a donde quiero llegar. Entonces, sinceramente, lo que pienso que tendrá que hacer Apex, o sea, Respawn, es básicamente hacer un cambio radical a su gameplay. Y qué mejor que meterle pasivas de rol a sus personajes, ya que esto haría que el gameplay como tal al menos se actualice, ya que no es lo mismo que te levante un Gibraltar, por ejemplo, por decir algo normal, ¿vale? Como cualquier personaje, a que te levante, o sea, te reviva y te reviva con el escudo entero. Y también no es lo mismo como, por ejemplo, yo que sé, que tengan una granada más los personajes de ataque, que al fin y al cabo no es una cosa que se desequilibre tanto una granada más, pero eso es una granada más, ¿vale? Por eso, esto también encaja con el cambio que han metido en las mochilas para que no tengan tantas granadas, en general los jugadores, pero en verdad si eres de ataque, pues sí tendrán más granadas porque eres de ataque. Los de reconocimiento tienen una utilidad más, que es la de hackear, ya que al fin y al cabo son esto mismo. Y los de apoyo, pues lo que acabo de mencionar, básicamente, que al ser de apoyo, pues apoyan más al equipo encontrando más cosas para poder lootear, ¿vale? Incluso seguramente tendrán un tanto por ciento de encontrar mejores cosas en plan de categoría legendaria o épica. ¿Qué quiero decir con esto? Como los perks estos que hay, o sea, los accesorios de las almas, a lo que me quería referir. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, estás buscando un selector de fuego y se da la casualidad que a mí, por ejemplo, me ha pasado que en ningún sitio está ese selector y con esta opción de tener a los personajes de apoyo que te pueden encontrar más loot, o sea, más loot y seguramente mejor categoría de loot, como por ejemplo puede ser más baterías, más kit de curación, que te puedes encontrar más fénix, más accesorios, como he dicho, por ejemplo, el tema del selector de fuego o el aimbear receiver, que me sale solo en inglés, no me acuerdo como se dice en español, pues este tipo de objetos que son de categoría alta, pues que te la encuentre más fácil un personaje de apoyo, como puede ser la offline, o como yo pienso que va a ser loba, que como digo, pienso que va a ser de apoyo. Y bueno chicos, para finalizar tengo una noticia más, que vendría a ser que se está trabajando en el tema del crossplay, ¿vale? Lo que estáis viendo actualmente son líneas de programación que están en el código del juego en el cual nos mencionan que Apex, ¿vale? Tendría un modo crossplay, que es el que se supone que hace unos meses, bueno, unos meses, bastantes meses, se filtró, se rumoreó, etcétera, etcétera. Esperemos que para esta quinta temporada lo introduzcan, ya que Apex Legends está actualmente en un punto de la vida del juego, en el cual necesitan darle un cambio al juego. ¿Por qué digo esto? Porque ahora el Call of Duty le está haciendo mucho daño, básicamente, le ha quitado un montón de jugadores al juego. Bueno, Fortnite está ahí, sí que es cierto que a nivel mediático, o sea, me refiero que no se habla ya tanto de Fortnite, pero a nivel de números, Fortnite sigue teniendo su gran base de jugadores. Call of Duty, al poner un modo Battle Royale gratuito, pues obviamente Call of Duty siempre ha sido el estándar de juegos de shooter, y obviamente al ponerlo gratuito ha hecho que mucha gente de muchos juegos vaya a Call of Duty a jugar al Battle Royale. Y Apex, ahora mismo, si os dais cuenta, está parado. O sea, es que, ¿qué hay de novedad en Apex? Lo último que introdujeron fue el tema de los escudos Evo Shield, lo cual está bien, pero tampoco ha sido la mega revolución, ¿vale? Y poco más, entonces Apex necesita, para la quinta temporada, cambiar muchas cosas. O sea, el concepto que tenemos de Apex, cambiarlo. O sea, darle la vuelta. Y esto que os he comentado de las pasivas por rol, lo hace en parte, porque sería introducirle más variedad al gameplay. No es lo mismo que te levante, por ejemplo, un Gibraltar normal, como actualmente, a día de hoy, con 25 de vida y tirando para adelante, a que te levante con 25 de vida, pero con todo el escudo lleno. O sea, no es lo mismo, ¿vale? Le da más variedad al gameplay. Pero no contentos con eso, también tendrían que introducir un modo solo o dúo, pero que quede permanente, no como modo de juego, ¿vale? Entonces, gente, para finalizar ya del todo y hacer un resumen breve, que quede claro el concepto, lo que necesita Apex es las habilidades por rol, el nuevo personaje que obviamente vamos a tener, la nueva arma que obviamente vamos a tener, el crossplay es muy importante, deberían de introducirlo ya, ya que ha pasado ya más de un año y todavía seguimos sin tenerlo. Y también el tema de que metan el modo solo y dúo, pero ya permanente. O sea, que no tengamos que estar esperando a un evento para poder jugar, ¿vale? Entonces, chicos, esto es lo que yo pienso que debe de hacer también Apex, para que el juego vuelva a tener interés, ya que, como digo, el que no esté, por ejemplo, el modo solo o dúo, es un poco caca de cacatúa, ¿vale? Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!